¡Qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita, qué 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 bonita. ¡O movimiento! ¡O cumbia, cumbia! ¡O cumbia, cumbia! ¡O movimiento! ¡O cumbia, cumbia! ¡O cumbia, cumbia! ¡O movimiento! ¡Oh, oh, Jerry! ¡Y eso era! ¡Por una carrera! ¡Cumbia, cumbia! ¡P olun! ¡O movimiento! ¡Cumbia, cumbia! ¡Vamos bebiendo con cumbia, cumbia! ¡OIA! ¡Lo hacerlo sur la cumbia, cumbia! ¡Vamos vimiendo! ¡Ya dijo!